Música ¿No les ha pasado que hay días que debemos de madrugar? Ya sea a trabajo, al colegio o a la universidad Y miramos por nuestra ventana y no ha salido el sol Y piensas, wow, voy temprano Miras el reloj y son las 6 de la mañana Así que estás bien de tiempo Pero hay otros momentos del año que miras a la misma hora Y el sol ya ha salido Y te da la sensación que ya vas tarde ¿Por qué sucede esto? Pues te cuento que hay un momento del año Donde el día es más largo y otro más corto Estos son los famosos holsticios Y se han registrado a lo largo de la historia De los primeros pueblos de origen en nuestro territorio Por ejemplo, nuestros indígenas de la Sabana de Cundinamarca En Sesquilé, ubicaron sus observatorios astronómicos Con respecto a sus montañas A lo que hoy conocemos como las Tres Viejas En Bogotá podemos apreciarlo con los cerros de Monserrate y Guadalupe Aquellos que los muiscas llamaron Tensacá y Chihuachía En estas primeras observaciones del cielo Y el horizonte dieron origen a los primeros calendarios Aquellos momentos del año Donde la salida del sol se alineaba con el paisaje Quizá con un cerro específico Y luego durante el año Quizá con otros En el solsticio de junio El sol sale por Monserrate Visto desde el centro histórico de la Candelaria Y el solsticio de diciembre Sale por Guadalupe En esta simulación puedes ver el cambio aparente De la posición de la salida del sol A lo largo del año Pero ¿Qué sucede en el sistema solar para que el sol pareciera moverse del lugar en el cielo? Para descubrirlo tendremos que hacer un ejercicio de imaginación Y volvernos astronautas Es decir, veamos a la Tierra desde el espacio Nuestro planeta, al igual que todo en el universo Tiene sus propias características particulares Para nuestro solsticio Lo que observamos en el paisaje Es debido a que nuestro planeta Está inclinado 23.5 grados aproximadamente Así que durante el año La luz del sol no cae de forma igual En la superficie de la Tierra Dándonos la perspectiva de que durante el año Pareciese desplazarse hacia el norte o hacia el sur Aproximadamente 23.5 grados Este evento Es quien causa las estaciones En algunas regiones del planeta Tú también lo puedes comprobar Aunque ya pasan algunos días del solsticio exacto Aquí hay un experimento para ti El día de mañana Debes estar pendiente por donde sale el sol desde tu ventana Puedes tener de referencia Los cerros orientales Un árbol O el edificio del vecino Dibuja un sol pequeño De unos 2 centímetros de diámetro Y pégalo en la ventana por donde viste salir el sol Luego en tu celular pon un recordatorio para la misma hora dentro de un mes En un mes Haz el mismo ejercicio Y descubre que paso con la posición del sol ¿Habrá salido a la misma hora? ¿Estará en la misma posición con respecto a la primera observación? Compártelos tus resultados en los comentarios Y súbelo a la red con el hashtag Númeral Solsticio BMC Y en Instagram Menciona a Planetario Volk Porque ya lo sabes Con los ojos en el cilindro Y los pies en la tierra ¡Feliz solsticio! ¡Feliz solsticio!